Todo el Cibao para el país y el mundo. Nuestra página en la web www.diariode3.com puede compartir sus opiniones, hacer denuncia a través de nuestra página o llamarnos al 809-724-8962. Son tres líneas con salto automático. Haga como este oyente. Buen día. Buen día. Señor. En la noche hubo un accidente. Yo no me talla la mente, no sé qué pasó con los heridos de este accidente que hubo aquí en la Estrella de Sadalá frente a Cana Mirante. Esto fue un carro de la ruta M que tuvo este accidente. Este carro llevaba seis personas a bordo y iba a una velocidad excesiva. Tú sabes que estos carritos normalmente no están aptos para seis personas. O sea que lo normal es que se monten tres personas atrás y uno adelante. O sea, cinco con el pasajero del vehículo. Por eso llevaba seis personas. Se subió por encima de la reata, se volteó, se puso de reversa. Entonces no hay cuidado. O sea que debemos cuidar. Lo digo hoy porque ya estamos en fin de semana y están habiendo tantos accidentes los fines de semana. Bueno, antes de anoche hubo un accidente, la autopista Santiago Navarrete, o a Joaquín Valería, como le conocemos últimamente, de un joven de Los Salados que se mató. Él fue a calibrar la moto. O sea, como preparándose para una carrera que había anoche. O ayer. No anoche. Porque la hacen, se ponen a correr motocicletas, para allá en la autopista Santiago Navarrete, en competencia. Y esa gente andan a 300 en esos motoristas. Eso es a una velocidad excesiva. Entonces pasó eso antes de anoche. Y como quieran, no dejaron de hacer la competencia. La hicieron como quieran. O sea que la policía, al pasar ese accidente, a ver que esta persona estaba calibrando esta moto, que por eso fue que tuvo el accidente y perdió la vida. Entonces debieron estar atentos para el chequeado, porque se menciona y se dice que ellos van a hacer esa competencia de motocicleta. Usted sabe que eso no es normal. Hacer competencia en una autopista donde hay más vehículos transitando y esas cosas. Así que ya ustedes saben. Bueno, me quiero decir algo con respecto a lo de Llanero. Que yo entré a los documentales que bajó y yo lo vi, los documentales de Trujillo y esas cosas. No la música, no entré a la música, sino a los documentales. Y nada, yo lo vi y le puse el like. No, pero un documental es una cosa. Oye, un documental es una cosa y una loa a Trujillo en una música es otra. Buenas. Buenos días, Leare. Sí, ¿cómo andamos? Estamos bien. Esa cabina estaba muy linda hoy. Sí. ¿Y Santiago? Bueno, aquí estás. Bueno, Santiago, yo tengo una visita para ir para allá, para el chito, pero yo necesito una tarjeta tuya. No hay problema. ¿Cómo consigo yo esa tarjeta? Aquí en la emisora. Ah, pues voy a tener que ir por allá porque tienen unos familiares de Nueva York, entonces yo no estaba hablando de ese sancocho. Ah, no, 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 allá lo atendemos, mire, de primera. ¿De Bares? Señor. Está en la capital armando una comisión que van a investigar al pequeño de allá arriba de San Juan. Ajá. Pero la comisión va bien preparada porque por allá, por ese pueblo de Bajabón, llevan a la que, ¿cómo se llama senadora? Sonia Mateo. Sonia Mateo. Va ella como, ella va como. Sí, es miembro. Ella va, yo creo que en Llanero va también por Santiago. Ajá. Sí, yo creo que lo llevaron al Llanero porque había inventado el nombre de Llanero. Anda, el carajo. Va como en esa comisión a investigar para Perú. Premito Plemontal también va. Ajá. Sí, una comisión muy buena. Yo no sé de Santiago cuánta gente irán. Ajá. ¿Qué se opina usted de eso? Bueno. Cualquiera de ellos es peor que el otro, como decía el difunto don Armando. Pues yo creo que es como los tres que echaron a Pedro entre el pozo. ¿Tú te recuerdas una novela que se llamaba de Bajajera? ¿Bajajera qué llamaba? No recuerdo, no. Sí, había una novela de Bajajera. Y entonces había en Chicago, te recuerdo hasta cuando es Lionel y Al Capone. ¿No llegaste a esas series? Los Intocables. Ah, sí, Los Intocables. Pues esa misma novela, vamos a repetirla otra vez a series. No, pues está bien, cómo no. Pase buen día. Gracias, igual. Mira, la comisión que fue nombrada por el Senado y ayer hubo bastantes comentarios en favor y en contra la mayoría en contra, redes sociales y demás, pero la están integrando y presidida por el Senador Prim Pujols, integrada por Félix Vásquez, Rafael Calderón, José Rafael Vargas, Dionis Sánchez, Amarili Santana y Sonia Mateo. Ya Sonia Mateo se descalificó porque ella dijo ayer mismo que todo lo que se está diciendo en torno al Senador Félix Bautista es una infamia, son inventos. No ha investigado nada. Uno. Dos. Pare Pérez ayer se vio en una controversia porque varios diarios dijeron que él dijo que la comisión era imparcial. Él se fue a Twitter y negó rotundamente haber utilizado la palabra imparcial en sus declaraciones. Lo que sí dijo fue que cuando se le comentó que la comisión eran todos seguidores de Félix, él dijo que no y mencionó nombres, pero él dice que él no utilizó la palabra imparcial. Buen día. Buen día, ¿verdad? Sí. Lo que no es imparcial es inencio cuando piensa de esta manera. Óyeme la hora. Yo no sé por qué cada vez que en Santiago se cambian las autoridades municipales los contenedes de vencimiento. ¿Tú no te vas a dar cuenta de eso? Yo no te vas a dar cuenta de eso. Yo no te vas a dar cuenta de eso. Ya esos contenedes que hizo el amigo de Llanero. Ajá. Ya nos piden, ya hay que cambiarlos. ¿Tú sabes por qué? Yo lo he visto. Es el negocio. El ticket de vencimiento, yo no se lo he visto nunca. No, no. Yo he educado con muchas curiosidades. Es el negocio, es el negocio. Pero la verdad es que cada vez que ocurre un cambio de autoridades municipales, hay que cambiar los contenedes. ¿Para dónde llevan eso? Es el negocio que quitan de aquí. Buen día. Gracias, Inésio. No es un asunto. Mira, se habla de Sonia Mateo. Señores, ¿ustedes saben de dónde Sonia Mateo? ¿Ustedes saben de dónde Sonia Mateo? No, 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 no. ¿Ustedes saben de dónde ella? De dónde. ¿Eh? Yo no le sé la vida a esa señora. Ella es senadora de Dajabón. Pero antes de vivir en Dajabón, ¿de dónde llegó Sonia Mateo? De dónde. ¿Tú nos recuerdas de dónde es Marciano Mateo Espinosa, su hermano? Su primo, creo que es su hermano. No, yo soy hermano. Hermano, hermano. ¿Tú sabes dónde es Marciano? ¿Y de dónde es Sonia? De dónde. San Juan de la Maguana. Tenemos llamadas. Buenas. Buen día nuevamente. ¿De varios? Sí. Dos cosas. La primera es que esa comisión no es imparcial. Son todos del mismo grupo. Y la segunda afirmación, o una pregunta que quiero hacerle a la señora. Cuando ella habló del doctor Negrovera, que dijo que el doctor Negrovera sí podía hablar sobre racismo, algo por el estilo, con relación al aspecto sexual. No entendí nada. Entonces me acabo de hacer la cara. Que te aclares. Es porque, yo le voy a decir, voy a ayudar a José Ernesto. No, pero yo necesito ayuda, Chago. Yo entendí muy bien la pregunta y le puedo explicar muy bien lo que fue yo que lo dije. Adelante. Dije que el doctor Negrovera tiene toda la validez moral, toda la calidad moral y el respeto de esta sociedad, para que nosotros la escuchemos cuando él se pronuncia en cuanto a la discriminación de cualquier tipo, incluyendo la discriminación por preferencia sexual. Básicamente eso fue lo que dije. Es una persona que merece todo el respeto. Se la ha ganado a pulso. Es parte del, y viene desde el seno mismo de la sociedad. Viene desde abajo. Y me parece que es un mentor y una guía a seguir en cualquier tema, en términos sociales, que atañan a nuestro país. Te quería ayudar, porque algo más que eso es más directo. Se trata de que un tío del doctor Negrovera fue homosexual. Y el doctor Negrovera escribió un artículo sobre la discriminación de que fue víctima a su tío en su tiempo por su preferencia sexual. Chago, hay otro familiar de don Negrovera, muy cercano a mí. Que la conozco desde años, que es homosexual. Y no hay en él el espíritu xenofóbico contra homosexuales, justamente porque tiene gente con la que ha tenido que lidiar, al lidiar, y esa es una de ellas, y tú dices otro. Sí, la conozco muy diferente. Que han sido, de acuerdo a la propia defensa del doctor Vera, víctima de discriminación y él defiende de que la gente, por eso, no hay por qué atacar. Mira, lo más importante, yo creo, en todo ese asunto... Lo más importante que hay que destacar de Negrovera es que ha sido un defensor de los derechos de los más necesitados siempre. Ha estado del lado que debe estar, de que debe colocarse una persona con la resiedumbre moral de Negrovera. Se ha estado siempre del lado de la población, nunca ha estado al lado de los opresores, sino de los oprimidos. Él mismo es un oprimido. Negro fue torturado. Negro fue tirado de una segunda planta para matarlo por la policía represiva de Balaguer. Lo metieron en el baúl de un carro, la policía, creyendo que estaba muerto. Y cuando llega a la morgue del hospital, es que se dan cuenta que estaba vivo. Pero a Negro, no ese hecho. A Negro tiene innúmeros incidentes que trataron de matarlo. Porque era el único abogado que se atrevía, que tenía los pantalones para subir a defender a los muchachos, vamos a decir, que en su momento fueron acusados de comunistas, de atracadores y llevaban la misma pistola para cada hecho. Era una pistola, era una cuestión para todo el mundo. Le encontraban una pistola a José de Bares, la presentaban. Le encontraban una pistola a Echago, era la misma pistola. Y eso se demostró en cada uno de los juicios. Granadas desactivadas. Le ponían a muchachos valiosos de la izquierda dominicana. ¿Y quién estaba en la defensa de esa gente? Negro Vera. Por eso el encono del status quo contra negro, porque representó siempre la parte positiva de la sociedad dominicana, la parte sana y decente. Por eso también nosotros decimos que Negro Vera tiene todo el aval para poder hablar, hacer y decir frente a cualquier discriminación que se presente en la sociedad dominicana. Dos cosas importantes que sucedieron anoche. Una de ellas fue que José Israel Cuello, quien prologó el libro del doctor Vera, dijo que Negro se había ganado en la sociedad dominicana el ser el defensor público que se institucionalizó y que ni siquiera como que lo han tomado, o sea, la sociedad no le pidió a Negro que fuera él. Entonces, cuando él se ganó ese mérito, y es verdad, y estoy de acuerdo con José Israel en ese sentido. Y la otra cosa que aprendí anoche, y lo aprendí, fue que la madre del doctor Vera Estuvo tres meses encarcelada por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, porque era antitrujillista. Sí, sí, sí. Entonces viene en su sangre. Pero otra cosa que aprendí anoche, cómo la dignidad de un ser humano hasta enfrenta hasta el hambre. Y digo enfrenta hasta el hambre, porque el doctor Vera habló de cómo su mamá, cuando no había nada que comer en la casa, ella le pedía a los hijos que cerraran la puerta. Y era por dignidad que lo hacía. Y habló de la pobreza, y habló de dónde él trabajó, los lugares donde tuvo que ir a pedir. A Winton Llena lo puso de ejemplo, al chilote, varias veces. Dijo, Winton Llena sabe que yo llegué ahí a su casa a decirle, aquí no hay que comer. Entonces, en una gente así, tú tienes que inclinarte reverente, quitarte el sombrero, si tuvieras sombrero, y presentarle la debida referencia, porque se trata de un ser humano excepcional. De eso estamos hablando. Que él dijo, él mismo, lleno de defectos, que he cometido errores, pero también con la dignidad de las grandes virtudes de ser un defensor de esta sociedad. Eso es lo que más creo que debemos valorarlo de esa manera. Ciertamente. Así es que nuestro abrazo a Negro Veras, hoy y siempre, porque con Negro nos han unido siempre unos vínculos de afecto, de cariño, de admiración, y eso no va a cambiar. No hay forma de que puedan cambiar esa situación. Y ayer precisamente conversaba con alguien y decíamos, el caso de Adriano Román está preso porque es Negro Veras, porque si hubiese sido otro, estuviera en la calle. A un preso ha logrado burlarse de la justicia en Santiago. Van ya, qué sé yo, cuántos reenvíos, no recuerdo. Pero está preso. Oye. Por el crimen. Si no es Negro Veras, si no es Negro Veras, si no es un hijo de Negro Veras, Adriano Román estuviera en la calle. Porque el dinero que Adriano Román está metiendo aquí a la sociedad de Santiago, a medios de comunicación, Sí, pero por el intento criminal contra Jordi. Han hecho, es que si no, cuántos reenvíos. Abogados, bueno, son chicanas. Son chicanas. Por irresponsabilidad. Vagabunderías. Y por la basura. El dinero sucio. Dinero sucio que hay metido ahí, de parte de Adriano Román y compañía. Pero si no es Negro Veras, que se va y se entrevista con Leónel Fernández, que va y se entrevista con el procurador del momento, Radamés. Y Ménes. Y Ménes. Se va y se entrevista con Danilo Medina. Se entrevista con Francisco Domínguez Brito. Ese sinvergüenza estuviera en las calles en estos momentos. Y mira todos los puntos que ha tenido él que tocar. Y sabe Dios que otros puntos más. Y sin embargo, ahí está gravitando ese bandido sinvergüenza. Anoche, el público que asistió al Gran Teatro del Cibado, a sala llena, le tributó un aplauso a Jordi Veras, cuando mencionaron su nombre. Y eso tiene una gran significación. ¿Tú sabes qué significó eso? El ansia de justicia de la sociedad representada allí. Eso es lo que en los tribunales deben mirar. El ansia de justicia de la sociedad ante elementos criminales que se organizaron en banda para atentar contra la vida de una persona que a su vez lo hizo ir a la cárcel. Por un crimen que intentó cometer contra Miguelina y Avería también. Donde debió escucharse ese aplauso fue en el Palacio de Justicia. Donde debían impartir justicia aquí. Debía darle vergüenza a los que le llega el caso en sus manos. No solo Miguelina. Y hacen travesura por él. No solo Miguelina. También un hermano, Pablo, que ya falleció. También un sobrino, Ernesto, que está ahí. Giorgi Pérez, que le quemaron un edificio. Y... Oye, me... El hermano de Andín. Sí, Giorgi, el que era representante incluso del propio Caribe. Del periódico El Caribe en su momento. El Caribe después del siglo. El Caribe fue víctima de las travesuras de Adriano Román. Quemó el local donde recibían el periódico aquí en Santiago. Por intolerancia. Porque quería sacar del lugar a los que estaban ocupando la edificación. Que no se habían negado a irse. Le habían dicho que sí, que se iban a mudar. Y estaban esperando para irse a otro lugar. Pero él sencillamente le dio candela porque no quería que estuvieran más ahí. Estamos hablando, señores, de un ser humano. Un monstruo. Con mentalidad animal. Ah, será humano. Que tiene que estar encerrado para que no pueda volver a cometer las acciones abominables que le cometió a esta sociedad. Sin mayor recuerdo. La banda que le acompaña, la banda que le acompaña y que ha estado a su servicio, sigue operando por lo bajo, haciendo vagabundería en contra de todos. Si mal yo no recuerdo, don Josiel, ese fue el señor que le encontraron, señor si se le puede decir de alguna forma, la lista en la cárcel de personas que querían. Sí, ese mismo. Sí, ese mismo. Gente que debió guardar la información porque en su momento... La protección de otras personas. Cuando a nosotros nos colocaron, nosotros hicimos las conexiones del lugar y le llegó la información a aquel de que no sales de ahí si a este le pasa algo. Pero fue directo. Eso no se hizo público. Y aquel lo sabe también. Tú lo que haces es abres la coyuntura para que cualquier persona que quiera hacer daño se agarre de ahí. Yo creo que fue una irresponsabilidad. Así es, así es. Señores, la gente que hace daño, la gente que ha ayudado a hacer daño, es la misma que sigue incidiendo y hasta cometiéndole travesura a las ciudades. Esa misma gente son aliados, serviles, socios, empleados de Adriano Román. Vamos a felicitar hoy a Yacir Cambero, cumple seis años, está en sintonía, el hijo de Loida Bautista, Yacir Cambero. Felicidades, Pedro, que tú tengas en Belén y los pastores. Recordar que en materia de telecable, Triconte ofrece lo máximo. Su plan superior HD con 201 canales más 30 días gratis. En el paquete HBO HD tira HD más 15 días de prueba en 6 mega de internet. Todo esto por solo 755 pesos más impuestos. Instalación gratis de una caja HD y dos cajas digitales estándar. Tricom, fuera de aquí, nada se vive mejor. Farmacias Fuentes San Luis, adaptados a tu necesidad en todas sus ubicaciones. Las proteínas y la salud tienen un nombre reconocido en el país, Pollos Yaque. Sienta la seguridad de consumir lo mejor. Pollos Yaque, calidad a simple vista. Agua Cascada, procesada con estrictos controles de calidad. Pensando en la salud de usted y de su familia. Agua Cascada es calidad embotellada. Para sus pedidos, anote el número 809-275-2762. Cascada, calidad embotellada. Panificadora Guravito, la universidad del pan. Te ofrece el pan más fresco y exquisito del mercado. Tradición, en el mejor arte de la harina. Pan de agua, el pan sobao, el pan integral. Las galletas de huevo, galletas con sabor a ajo. Hoy es viernes, hoy me toca visita a la panificadora Guravito. Para salir con mi funda de pan. No es a venderla, es para mi casa. Es a comer pan que voy. La más variada oferta de la repostería tradicional con sus bizcochos y pudines para bodas, cumpleaños, bautizos o simplemente por antojo. Yo ahí nada más voy a buscar pudín de pan porque es que comí bastante bizcocho ayer. Panificadora Guravito, en la avenida Inver. Como los huevos no los quieren en Haití. Yo me los estoy comiendo. Yo no tengo problemas con eso. Lo está engullendo con pan. Sí, sí, mira, unos huevos revueltos con tomates, un poquito de cebolla. Oye, me son deliciosos. El menú es lo bien. O unos huevos revueltos con puerro. Recibe el doble de velocidad por seis meses y quince días de prueba. Seis megas de internet. En internet, solo tricón. Fuera de aquí, nada se vive mejor.